Solo te llamo para ver tú qué tal Ya van muchos días que no sé nada de ti No ha sido fácil, no, 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 me lo dices a mí ¿Qué pasó las noches sin que pueda dormir? Y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño, si tú supieras cuánto te extraño Yo por mi parte, estoy convencido Mil veces mejor, si, cuando estaba contigo Oh, no valgo nada Si tú no estás, parece absurdo, hasta me cuesta respirar Oh, y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Como si fuera la primera persona Y con mi vida que cambiaba el rumbo Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro apartado del mundo Oh, y te pienso, y te pienso Y te pienso, y te pienso Y te pienso, y te pienso Y te pienso, y te extraño Y te extraño Y te pienso, y te pienso Y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Si tú supieras cuánto te extraño